hey saludos mi gente jardinera como están en este pequeño vídeo vamos a estar hablando sobre el compost muchas preguntas muchas personas por allí podrán estar pensando preguntándose cómo yo hago mi propio compost bueno ya que yo siempre he dicho que yo no compro compost yo no compro tierra para sembrar mis plantas porque yo propio la produzco entonces ahora debido a que no tenía yo preparado compost tuve que comprarme una bolsa de estos mix para plantar e está muy caro entonces yo siempre preparo mi propio compost y mi propio compost lo preparo así ustedes podrán ver ahí tengo mi montón de hojas recogidas de estos árboles tengo estas canastas también que las he llenado de hojas y ahora lo voy a presentar que como el suyo ya se está listo para plantar con esto ya puedo plantar ya está listo casi esto se recogió el año pasado y miren ya está casi listo eso entonces aquí tengo más en esta canasta que ya está listo también que por lo menos ahora en día nada más y menos de la bolsa que compré yo le mistie con esta y pues me salió bastante miren aquí está aquí la desperdicio de madera hojas usted puede echar todo lo que saca de la cocina todo lo que es de los vegetables que cáscaras de huevo que banana que manzanas que uva que peras que si son peras que si son manzanas échelos allí ahí tengo mi otra canasta aquí este compost de aquí va a estar buenísimo si ustedes puedan ver ahí está todo amontonado con chiribiscos que hojas y todo este va a estar bueno porque aquí este le he echado de todo aquí va de todo este lleva los desperdicios que yo traía de que traigo de la free market allí se los he hecho y allí está con hojas y allí está trabajando trabajando la materia los organismos que degradan la 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 materia orgánica entonces simplemente lo que usted tiene que hacer es no tenerle miedo a los gusanos oa los animalitos que viven en la tierra los organismos porque ellos son los que ayudan a descomponer todo lo que es materia orgánica materia de hojas para los árboles ellos le ayudan entonces lo único que uno no tiene que tener es ese miedo o ese asco por los animales yo aquí tengo otra canastita llena de hojas también sólo yo lo que hago como ahorita estas hojas ya la voy a pasar a meter en casa en canastitas o todo lo que sea aquí tengo más miren todas estas están llenas de hojas que se están degradando son aquí tengo estas otras también déjenme se las muestro aquí tengo estas otras llenas de hojas yo lo que hago es que del lado de abajo de aquí yo le voy sacando le voy sacando ya material que está descompuesto miren nomás buenas ya para sembrar estas le encantan las bromelias hasta miren todas estas hojas ya descompuestas y lo voy sacando de abajo y le voy echando y voy puchándole hacia abajo entonces y así es como yo preparo mi propio compost o mi propio sodio yo como les digo es raro que compre tenía como dos años que no compraba una bolsa de éstas hoy lo tuve que hacer de emergencia porque necesitaba más tierra de lo que iba a necesitará vaya que esta me sobró lo que sí no me había dado cuenta de que ésta ya estaba ya estaba casi lista y no me di cuenta así que no importa no pasa nada sólo lo que vamos a desmistear de ese poquito que sobró con esto entonces mi gente así es como yo preparo mi propio compost las hojas de los árboles yo no las voto las recojo y la voy amontonando allí y eso las se van de degradando así que es fácil muy fácil y como les digo si quiere empezar a recoger todos los desperdicios de los vegetales de la cocina que usted saca todo lo que es natural hágalo y vaya vaya echándolo en un en un reciclaje por allí y vaya amontonado todo lo que basura 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 que al final se va a ir con degradando y saber convirtiendo en un buen compost o un buen soyo una buena tierra para plantar hágalo y va a ver porque cree que a mí ser le encanta y está en una canasta de hojas podridas y miren cómo está a él le encanta está bien saludable bien verde bien hermoso bien maravilloso beautiful así que voy a plantar este otro fern por aquí que en un vídeo por el de que era 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 el cuerno de venada pero no eran estajos son unos fern miren qué hermoso está bonito me gusta si ahorita lo vamos a poner en una canastita que tengo por aquí que no la uso y voy a estar poniendo este mi fern en esta canasta quiero que se ponga de hermoso como que el otro que tengo este pescado aquí lo tengo disecando para plantar algo este lo recicla de la basura este es un pescadote reciclado de la basura que lo hicieron de madera miren y yo voy a plantarle algo no sé qué voy a hacer entonces ese es bajo o este fern lo voy a plantar en esta canastita que la recicla de la basura también y allí lo voy a poner para que se quede se vea de bonito como el otro así que salud es mi gente cuando yo pongo este estajón aquí o este fern cuando yo lo ponga en este fern porque me gusta como se ve el otro también cuando yo lo ponga aquí lo puedo dejar en una maceta macetita también pero me gustaría verlo aquí miren saludos y bendiciones mi gente denle like compartan mis vídeos reciclemos reutilicemos las cosas para evitar el consumismo y cuidar nuestro planeta saludos bendiciones denle like compartan mis vídeos y nos faltan 70 para los 100 72 para los 100 vamos por los 1100 pues va vámonos por los 1100 saludos bendiciones denle a mis vídeos compártelos y los veo en un próximo paraíso youtubero bye bye así luce mi casa hasta la vista baby